... 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 Buenas tardes, hemos hecho ya unas cuantas lecturas ahí en el hospital Madroño y me llevamos 18 días por aquí haciendo de todo, menos beberías, ¿no? Estado del bienestar, hay que follar más y joder menos, subirse a un tambo azul, morder con fiebre a los que hablan de libertad como un asunto público. Hoy no hay café para los muertos, para la papá. Joder, hay que follar sobre las carretillas de limones bajo cielos salvajes del nuevo desafío. Hay que follar con tristeza y respeto y joder menos, a pearse de labios e hipotecas y arrancarle de una hostia la cabeza al moco verde del estado del bienestar. Necesito mucho sexo, cariño. El gobierno ya me jode a diario. Gracias. 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 Gracias.